Seguimos aquí en 168 horas radio por FM Symphony 91.3 y tal cual lo habíamos anunciado, está Lucio Arce, canta doctora, ahí está Lucio abriendo la puerta, ya está adentro Lucio, Lucio bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá Rubén, un placer, siempre estar en la radio y los felicito por las nuevas instalaciones que están espléndidas. Me decías que venías varias veces, has venido invitado, pero cuando estábamos en el otro lugar, ¿no? Sí, hace como, la última vez tiene que haber sido hace como un año y medio que vine acá a tocar la guitarra un poco y también a conversar de actualidades. Con María Teresa García Espino. Sí, sí. Sí, 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 una amiga de la casa que sigue teniendo por supuesto su programa aquí, ¿no? Bueno Lucio, contanos un poquito tu historia, te conocimos los otros días ahí en el Cifes, específicamente cuando estuvimos ahí en Becker viendo todo lo que sucedió, en el momento cuando se estaba, la lluvia no quiso ayudar mucho, pero igual la gente estoicamente se quedó, corrió su sillita abajo de los tontos y se quedó mirando, ¿no? Estuvo muy bueno porque nosotros vinimos después de unos pibes que hacían un tributo a los Beatles, yo soy un fanático enfermo de los Beatles, hablando después con los pibes y el único momento que yo vi, ¿no? fue cuando nos tocó a nosotros, pero me pareció muy apropiado porque nosotros hacemos tango y justo, y creo que yo empecé a cantar algo, no sé si alguna frase de Garúa, o en esta tarde gris, pero igual estuvo muy bueno porque vi que la gente era muy receptiva y los que tenían paraguas se quedaron sentados y los que no fueron a refugiarse abajo de los toldos de los negocios y había muchísima gente, estuvo muy bueno el festival, más de hecho nosotros veníamos después, o sea, faltaba otro grupo antes que nosotros, que era como un quinteto y le faltaba uno y Belén la coordinadora nos pidió si podíamos ir nosotros porque el otro tipo no llegaba y le quedaba un montón de tiempo muerto, por supuesto que lo que haces es hacerlo, ¿no? ayudar al festival para que la cosa siga fluyendo, así que nos trepamos nosotros al escenario y justo nos tocó los veinte minutos, pero apenas lloviznaba, yo estaba un poco preocupado porque fui con Sebastián Sassal y un bandoneonista que me acompaña desde hace un poco tiempo y vos sabés que al fuelle si le pega la lluvia o la humedad le puede hacer un daño gravísimo y le pregunté a Sebastián, ¿sebastián te la bancas así? y digo vamos al frente, vamos, pero es así, viste cuando te toca cantar y en una situación así de festival callejero con tanta gente tenés que mojarte, así que la lluvia no importa, igual me parece que estuvo muy bueno el show y vi que la gente estaba muy receptiva, aparte de escuchando tangos que nunca había escuchado antes así que, y además también me hicieron quedar bien, me llevé un percusionista, Mario Agamarra y dos cantantes que son de por acá, Marina Ríos, que es de Olivo, que es tremenda cantora para mí de las mejores de toda la nueva movida tanguera y Santiago Richetti, también un chico de Martínez, que cantó Viejo Cheto, que es uno de los temas favoritos, y parte de esos chicos que se aprendieron mis temas y los cantan ellos en sus shows, está bueno eso, está buena toda esta movida del CIFES porque no siempre es fácil conseguir lugares donde tocar ¿no? si, no es fácil, a partir de Cromañón se generó toda otra problemática para conseguir lugares y en algunos sentidos si es razonable, por otros no, se vuelve absurdo, las cosas que te piden por cuestiones de seguridad, la gente está muy paranoica o se quieren poner o hacerse los firmes lugares, mientras por otro lado también permanecen corruptos, pero si, no es fácil conseguir, igual es una ocasión muy buena la del festival porque te ve gente que nunca te escuchó y gente del barrio, gente, o sea el tango si bien ahora no es masivo, en una época si lo fue, sigue siendo música popular y como yo lo dije ahí ese día, el tango es una de las mejores expresiones de la argentinidad, aunque a algunos no les guste, o sea yo entiendo que hay gente que no le gusta el tango, yo amo el tango y para mí de todo lo que significa ser argentino, de todas las cosas buenas y las cosas malas que envuelve ser argentino, el tango es de las mejores cosas y como le dije aquella vez y si no agarren cualquier disco de Aníbal Troilo con Francisco Fiorentino, con Alberto Marino, con Floreal Ruiz, con el polaco Goyeneche, eso suena de maravilla y es de una belleza increíble, la orquesta de Troilo para mí es de lo mejorcito que hay en el tango, si bien es muchísimo y bastísimo como un tesoro cultural el tango ¿no? Contame un poquito tu historia, ¿cómo arreglaste en todo esto? Y a mí, hay un día fundamental en mi vida que tiene que ver mucho con San Isidro, yo vivía en Chacabuco 422, ahora creo que hay una inmobiliaria ahí y en la esquina había una chocolatería que se llama Steinhauser y mi hermano tenía 14 años iba a tomar clases de guitarra a Casa Mari, acá el 25 de mayo y 9 de julio y en el fondo de Casa Mari había un cuartito y una señora le enseñaba y resulta que mi hermano salió bueno y tenía genuino talento, entonces ya como a la décima clase no quería ir más, porque se aburría porque decía que tocaba mejor que la profesora y mi hermano armaba berrinche y creo que era un martes a las 7 de la clase, habíamos vuelto del colegio y mi hermano que no iba, que no iba, que no iba, entonces mi vieja me encarga a mí, yo tenía 15 años y me dice Lucio la clase está paga ¿por qué no vas a tomarla? Y yo que era como el buenito de la familia y siempre le hacía caso a mi mamá, fui, así que ese fue un día que en ese momento no lo sabía pero sí marcó un antes y un después en mi vida porque a partir de ahí me enamoré de la guitarra, me di cuenta que mi hermano tenía razón también, aunque yo nunca tuve el talento que tiene mi hermano para tocar y bueno estudié como un año hasta llegué a rendir un par de exámenes en un conservatorio y después empecé a aprender de mi hermano, dejé de ir a las clases también y me empecé a juntar con gente que tocaba y empecé a, pero más que nada tocar en fiestas, en festivales y no bien pintó, armamos un grupo que hacíamos canciones de los Beatles con compañeros de la secundaria y después siempre, bueno yo seguí otra carrera, me estudié, bueno hice publicidad, me fue muy bien en la publicidad como creativo, en el 85 me fui a vivir a Estados Unidos y bueno antes de eso ya en la universidad tuve un par de grupos para mi importantes, primero tuve un grupo que llaman los sex convictos que era una especie de pop punk, después de eso tuve los anteojos con también con Pablo Rodríguez Perea y Julián Rodríguez Perea que vivían ahí en Cuyo, en Martínez y ahí fue bastante bien, hicimos unos demos, lo pasaron por la radio hasta el 85 que me fui a vivir a Estados Unidos 20 años y ahí en que eché trabajo como creativo publicitario en agencias especializadas en el mercado hispanoparlante, me fue muy bien, laburé como loco, compré casas, autos, me fui de vacaciones exóticas y todo y hasta que en el 98 tuve una crisis como de identidad, yo llegué a Estados Unidos porque tenía 27 años y como que ya estaba decidido quien era yo para ese entonces, entonces no era tan maleable como yo pensaba, yo pensaba que iba a llegar y me iba a adaptar por completo y hablar sin acento e incorporarme al modo de vida americano, al American way of life y si bien lo conseguí en algunos sentidos, yo creo que en el fondo me tiro más esto porque cuando me quedé sin trabajo en el 98, yo escribía mucho, escribía muchos jingles, letras de jingles, haciendo jingles me tocó trabajar y hacer una amistad con Gustavo Santolalla de quien aprendí muchísimo y a quien vi trabajar ahí duro y parejo y bueno el 98 me agarró esa crisis y me quedé sin laburo, empecé a trabajar en mi casa, al principio fue muy difícil de armarme, cuando me estaba armando me llegó el 11 de septiembre del 2001 que también me tuvo casi 6 meses sin laburar ¿dónde vivís vos? yo viví en esa época en Los Ángeles, yo primero viví un año y medio en Nueva York y después en el área de Los Ángeles y bueno pero ahí a partir del 98 me empecé a escribir letras y eran tangos, me di cuenta que eran tangos igual yo ya escribía tangos porque mi papá siempre escribía, siempre cantaba tangos en mi casa cuando preparaba el tuco o el asado o lavaba los platos, mi viejo siempre cantaba tangos y tocaba tangos de tijos de tango en la casa y mi abuela bueno que también es otra presencia importantísima en mi vida me cantaba tangos para arrullarme, para dormir cuando yo tenía 2 o 3 años y siempre cantaba por la casa, entonces yo crecí escuchando eso y algunos hijos que tocaban a mi papá y yo creo que en el 89 me agarró la primera viaba que fui a una disquería latina en Los Ángeles y me compré 5 o 6 discos de tangos, lo fundamental, cuando los gasté en un viaje acá a Buenos Aires volví como con 20 discos más y cada viaje mío, yo primero no venía tanto de vacaciones acá a Buenos Aires después venía año sí, año no, después venía todos los años, después venía dos veces por año, cuando le dije a algunos amigos que vivían acá que me volví a vivir acá a Argentina no se sorprendieron, cosa que me decepcionó porque esperaba que se sorprendieran y decían, si cada vez venís más seguido ¿cómo no te vas a venir acá? yo pensé que les iba a sorprender con eso y no, no, o sea, fue como el último en darme cuenta que como que mi experiencia en Estados Unidos se había terminado, yo allá saqué mi primer disco tangos inesperados con Dino Durán, un músico que conocí en un restaurante argentino que él me acompañaba y yo cantaba y cantaba tangos clásicos y él me acompañaba en alguno de los míos con un bandoneón y un bajo y él arregló el disco y hicimos mi primer disco que quedó muy lindo después tenía también como 30 tangos nuevos para hacer otro disco y me di cuenta que allá si me quedaba allá me iba a morir de aburrimiento y bueno vendí mi casa, vendí los muebles, lo que pude que más te naves, que menos naves y bueno me vine para acá ya definitivamente en enero del 2005 y ahí a remarla y volví de vuelta acá a San Isidro y hice mi segundo disco con el productor y el que lo arregló Sebastián Luna, es un muchacho que conocí en el conservatorio Juan José Castro él es de Neuquén y fue a regalar acá el Juan José Castro, un guitarrista, un músico extraordinario y me hizo mi segundo disco Trajiste la guitarra que salió en el fin del 2007 y ahora él también junto con Néstor Basurto un artista también de tango y folklore de música argentina, compositor, guitarrista, cantor extraordinario produjeron mi tercer disco que va a salir, el disco ya está listo, ya está grabado, masterizado, me saqué la foto espero que de acá a un mes esté listo el disco porque ya tengo que corregir los textos de las letras y los créditos del disco pero ya está bastante listo, o sea sería mi tercer disco y el segundo que sale acá en Argentina yo vine acá como a beber de las fuentes, a buscar acá, a ver lo que pasaba acá y con el tiempo me encontré con una movida de tango muy linda, muy interesante que va creciendo semana a semana, día a día ahora que curioso ¿no? porque por ahí hiciste la aventura a contrario de lo que muchos quisieran ¿no? que por ahí irse a Estados Unidos triunfar, estar en un lugar, estar cómodo, estar bien económicamente sin embargo vos te tiró a volver acá si, yo si, yo estaba bien económicamente y tranquilo pero yo percibí que si me quedaba ahí me iba a morir de aburrimiento y yo no sabía muy bien que iba a pasar conmigo acá, tenía algunas ideas de lo que se podía hacer pero acá conocí a alguna gente que me ayudó muchísimo y hay gente que por ahí no lo sabe y me gusta usar este medio para decirle a la gente que el tango está vivo, goza de muy buena salud hay una movida muy muy grande y otras movidas también que se están armando por todos lados el eje de una de esas movidas es un bar que está en Villurquiza en la esquina de Pampa y Constituyente que se llama El Faro donde Hernán Cucuza Castielo hace casi 5 años con su guitarrista Moscato Luna iniciaron una movida que se llama El Tango Vuelve al Barrio a modo de arrebatárselo a los turistas del centro y llevárselo para Villurquiza ojo que si te descuidas está acá nomás de General Paz que es una fiesta hermosa del tango donde ha habido invitados que son amigos además de Cucuza como Ariel Arditt o El Chino Laborde, ahí ha cantado Noelia Moncada, Lidia Borda, Hernán Genovese, Hernán Lucero algunas de las mejores figuras del tango de hoy, Luis Filippelli, por ahí la gente no lo conoce pero estos son artistas que han grabado, que tienen una trayectoria importante Ariel Arditt que digamos vulgarmente considerado el mejor cantor de tango hoy en día con manifestación con la que estoy de acuerdo, canta, si Cucuza lo llama va y canta y lo hace por la empanada y el vino y yo he cantado también ahí en ese ciclo y también por la empanada y el vino también por la empanada y el vino ¿te parece escuchar un tema antes de cumplir con nuestros auspicientes nuevamente? igual tenemos más tiempo ¿no? para chocar pero escuchamos algo de nosotros vamos a hacer un tema con el que siempre me ha ido muy bien acá en San Isidro lo canté ese día que me gusta mucho que se llama Viejo Cheto mi papá siempre creyó que yo se lo había dedicado a él y a la larga del tiempo me demostró que mi viejo tenía grosor los codos en la barra el encanto discreto olía a un viejo cheto el humo del café el humo del café veterano de abundancia afanosos se nutraba los brazones oxidados de un pasado que ya fue nostalgioso recordaba los veranos en la estancia la sutileza era vagancia del que sabe vivir bien pero cambiaron los tantos la estancia la parcelaron y después la hipotecaron pa' pagar el almacén como ha cambiado el mundo como ha cambiado el barrio los nuevos millonarios cojaron el cartel la plata en la Argentina hoy tiene nuevos dueños y hasta parece un sueño una gloria del ayer la antigua aristocracia los viejos apellidos pasaron al olvido perdieron el caché la vieja burguesía tan ilustre y anglófila hoy parece anacrónica si es cosa no creer el chalecito en punta la casa en bariloche los muebles y hasta el broche de la tierra ené taparon los agujeros sin pena ni rescate se fueron a remate sin nada me quedé y en el profundo pozo de su larga tristeza al verlo en su pobreza atento lo invité y allí curtiendo penas dejé a ese viejo cheto junando recoleto la borra del café pobrecito viejo cheto pero que te vas a hacer pero que te vas a hacer gracias 10 cochetos Lucio Arce aquí en 168 horas radio seguimos charlando un ratito tengo que cumplir con los auspiciantes porque algo hay que vivir y ya seguimos charlando y escuchando a Lucio Arce aquí en vivo en FMS Info así que les dos y ya ya